Sí, gracias, presidente. ¿Piensa la Junta cambiar el modelo residencial de esta comunidad para fortalecer el sistema público y hacerlo predominante, dejando lo privado en la residual excepción? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Gracias, señor presidente. El virus no entiende de público o privado. El virus no ha entendido de ricos ni pobres. El virus ha atacado a las personas más vulnerables. Y esas son las personas que estaban en las residencias. En eso es en lo que tenemos que centrarnos, en trabajar, en repensar ese modelo, en fortalecer lo que ha funcionado y en cambiar lo que no ha funcionado. Gracias. 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 Jamás se puede volver a dejar el cuidado y el bienestar de nuestros mayores en manos de empresas, de multinacionales y de fondos buitre que únicamente miran por su lucro y a los que les importa un bledo la salud de nuestros mayores y las condiciones laborales de las y los trabajadores, a las que condenan a la más lacerante precariedad. Y creo que esta reflexión hoy suscita un consenso generalizado en la sociedad. Porque es una cuestión que trasciende a la política. Es de pura humanidad. Hoy también es menester recordar aquí que solamente los necios o los mezquinos niegan que las competencias en materia de residencia de mayores corresponden a las comunidades autónomas. Sin embargo, yo no voy a seguir la senda de su líder nacional, el señor Pablo Casado, que ha devenido el ahogador de Santiago Abascal, el telonero de la extrema derecha. Así que ni se me ocurriría intentar sacar rédito político a la dantesca situación que han atravesado las residencias de mayores. Porque esa vileza, tal ruindad, está en las antípodas de mi forma de entender la política. Por eso yo le formulo la pregunta de forma constructiva. Porque entiendo que hay que aprender de los errores y que en esta funesta crisis hay que salir reforzando lo común, lo público, lo colectivo. Porque es deber moral de los gobiernos, es imperativo categórico de las administraciones amparar a las personas, especialmente a las más vulnerables. Y, consejera, a día de hoy el 70% de las plazas residenciales en esta comunidad son privadas y únicamente hay 25 centros públicos gestionados directamente por la Junta. Y esto, señora consejera, no puede ser. Hay pilares fundamentales de la sociedad, como la sanidad, como la educación y como los servicios sociales, que nunca pueden ser un negocio. Que nunca pueden ser un negocio. Por eso es urgente y crucial cambiar el modelo. Es evidente que hay cuestiones fundamentales que también hay que abordar y que a día de hoy no serán como deberían, como la medicalización de las residencias de mayores. Pero el nudo gordiano es cambiar el modelo. Pasar de lo privado a lo público. Que lo privado sea la puntual excepción y lo público sea la regla general, no solamente en las residencias de mayores, sino en la ayuda a domicilio, en el 112, en el transporte sanitario, en la limpieza, en servicios esenciales que el Partido Popular ha privatizado en marcha martillo. Y que nosotros abogamos se recuperen para lo público para dar mejor gestión con condiciones laborales dignas. Y es necesario reforzar lo público, consejera, porque el COVID-19 sí distingue de clases sociales y se ceba con los más vulnerables. Y porque hay tres conceptos que están agudizando y agravando las consecuencias de esta terrible pandemia. Recortes, precariedad y privatizaciones. Señora consejera, la ciudadanía reclama consensos. Yo le tiendo la mano. Creo que sería un maravilloso primer paso que ese acuerdo inicial fuese a amparar a quienes trajeron la democracia a este país, a nuestros mayores, y también proteger a quienes los cuidan. En esa senda nos encontrarán siempre porque nosotros anteponemos las personas a la economía, porque el bienestar de los mayores no puede ser un negocio, porque para nosotros las personas son lo primero. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. Le reitero, señor Fernández, el virus no entiende de público y privado. El 80%, el 80% de las plazas de residencias de esta comunidad están financiadas con fondos públicos. El 80% de las plazas de esta comunidad están financiadas con fondos públicos. El virus se ha cebado con las personas más vulnerables. Ese ha sido el problema de esta comunidad. Castilla y León es la comunidad autónoma que mayor tasa de dependencia tiene de toda España. La que mayor tasa de dependencia tiene de toda España, con un 40,71%. La mayoría de esas personas, de esos grandes dependientes de grado 2, de grado 3, están en las residencias. Usted habla de que ha fallado lo privado, no ha fallado lo público. No, señoría, la incidencia en los centros públicos de esta comunidad, en ese 30% de plazas de titularidad pública, ha sido de un 20%. La incidencia en los centros privados ha sido de un 19,5%. La incidencia ha sido similar en los dos, en las dos tipologías de centro. Pero si vamos más allá, usted parece que demoniza lo privado frente a lo público. Que donde hay menos centros privados, ha funcionado mejor el sistema. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. En Valencia, por ponerle un ejemplo, el 19% de los centros son públicos. Muchos menos que en la comunidad de Castilla y León. Y ha tenido una tasa de mortalidad del 1,85%. En Cantabria, con todavía menos centros públicos. En Castilla y León, un 14,5%, han tenido una tasa de mortalidad del 1,53%. Luego, señoría, no afecta que los centros sean públicos o sean privados. Aquí se le ha ofrecido un consenso, se le ha ofrecido un pacto. Le aseguro que yo, durante toda esta crisis, he estado en permanente contacto dialogando con el Ministerio. Con el Secretario de Estado, con el Director General. Que le aseguro que muchos de estos aspectos coinciden conmigo. En muchos. También en el tema de público y privado. También me alegro que usted se ofrezca a pactar. Que usted se ofrezca a ese grupo de trabajo. Y me gustaría que usted también dialogase conmigo dejando de un lado los prejuicios. Gracias. 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 Gracias.